Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Luz Cámara D-Box. En el programa de hoy vuelve una de las series más importantes de los últimos tiempos. ¿Están preparados? Valar Morghulis. Finalmente, la incertidumbre terminó. En abril, HBO nos trae la sexta temporada de Game of Thrones. Falta muy poco para conocer la suerte de Jon Snow, Sansa, Theon y del resto de los personajes tras el inquietante final de temporada. Los caminos de los Stark, Lannister, Targaryen y Baratheon vuelven a enredarse en la carrera por el Trono de Hierro y el Dominio de Poniente. Con regresos, nuevas incorporaciones y con personajes a quienes probablemente debamos decirles adiós, esta nueva temporada promete ser sin dudas intensa e impactante. No se pierdan Game of Thrones a partir del domingo 24 de abril. todos los domingos a las 22 horas en HBO. Solo con D-Box. El largo día viene. Y los muertos viene con él. Los espero en el próximo programa de Luz Cámara D-Box en la señal local de su cable operador. Hasta la próxima y sigan disfrutando del mejor entretenimiento con D-Box. Luz Cámara D-Box. Luz Cámara D-Box. Luz Cámara D-Box.